En techo se inauguró de la cancha al estadio el torneo de fútbol femenino que se jugará por toda Bogotá. Para esta versión se superó el número de participantes que además tendrá un campeonato de fútbol 8 para niñas. De la cancha al estadio tiene este año su segunda edición y para las futbolistas de la capital repetir esta experiencia es gratificante. El torneo nos dejó totalmente emocionadas, fueron muchas oportunidades, muchos premios, escenarios muy bien cuidados, mucha seriedad al fútbol femenino. El torneo de fútbol de las mujeres de Bogotá le abrió las puertas a más deportistas, 2.200 mujeres, 110 equipos, los cuales estarán repartidos en seis zonas en la primera fase. Llegamos más a los barrios, abrimos más la oferta para que las mujeres tuvieran la oportunidad de formar sus equipos en los barrios. Vamos a estar llegando a más de 50 espacios en los barrios de Bogotá donde se van a estar desarrollando esa fase, digamos, local. Los partidos de la fase zonal se jugarán en las canchas de los barrios, las fases finales pasarán a jugarse en estadios emblemáticos como el Olaya, el Tabora o Techo y la gran final se jugará nuevamente en el Estadio El Campín. Es muy bueno ir a cada cancha de acá de Bogotá porque Bogotá siempre es la casa de todo el fútbol femenino y también aprovechar cada escenario que hay en Bogotá y pues siempre va a ser gratificante estar en cada parte de la ciudad. La novedad para este año será un torneo de fútbol 8 exclusivo para las niñas entre los 10 y 13 años con 17 equipos. En las niñas vamos a manejar unos tiempos reglamentarios que son un tiempo menor, digamos, a lo que se juega en la categoría mayores, pero lo importante de esto es que empezamos a promocionar la participación de las niñas. Con este torneo Bogotá ratifica su compromiso con el fútbol femenino. El partido inaugural fue entre Future Soccer, el equipo defensor del título y Fortaleza y Mayerly Ramírez de Future Soccer fue la encargada de romper el cero sobre el final. Los juegos se disputarán los miércoles en las noches y los domingos después de las 2 de la tarde.